Buenos días y no buenos días, bueno, no tres buenos días porque para mí no es un buen día. Para mí no es un buen día ya que es el día 5 del crucero y estoy en cama. Estoy en cama, ya ayer no grabé nada porque pues en realidad no hice nada, completamente nada. Me quedé todo el día en cama, el pie se me puso súper hinchado y pues básicamente no podía caminar. Sí puedo bajar el pie y todo, sí podía bajar el pie y todo, pero no puedo caminar, o sea necesito ayuda para caminar. Entonces, todo el día ayer me quedé aquí, no fui a la cena con la familia, no fui al show con la familia que nos tocaba ver y pues me quedé toda la noche, toda la tarde y toda la noche en el cuarto aquí tirada. Ahora, hoy es día para bajar a Santo Tomás, llegamos a Santo Tomás, son las 10 de la mañana ya y mi familia en verdad no quería salir sin mí, no quería ir sin mí y yo le dije a mi viejo porque decía no, yo me voy a quedar aquí y le decía yo, por favor no me hagas sentir peor de lo que me siento porque me siento de la chingada, imagínense, no disfrutar este día, estos días con ellos como que es lo peor pero estoy pagando las consecuencias de mis pinches locuras, básicamente. Yo sé que los accidentes pasan y todo el rollo, pero debo de aprender a ser más, más consciente de que las cosas pasan que los accidentes pasan y no debo de ser tan pinche atrabancada. Entonces, ya a mis casi 40 años quiero aprender eso y no, es imposible, ¿verdad? para mí. Oigan, sí, estoy aquí tirada, mi pie sigue hinchado, ya ahorita ya pude caminar, ando cojeando, obvio me duele, obvio, pero ya puedo apoyar más el pie. Dice mi viejo que no lo traigo quebrado, que porque si no, no pudiera ni siquiera tocar el piso con el dolor. Pero yo creo que, como dice él, nada más es el trancazo lo que traigo. Chequen mi cama cómo está llena aquí de cosas. Aquí tengo medicamentos, allá tengo barritas, mi viejo no se llevó la mochila, porque ahorita que salió con los niños, como les digo, llegamos a Santo Tomás. Acabo de tomarme el medicamento, mi pie sigue en hielo porque hoy sí quiero pararme y si Dios quiere me voy a parar para ir a comer con la familia, ir a cenar. Tenemos una cena reservada, pero quiero que vean mi tobillo. Se ve mal, se ve muy hinchado, se ve muy inflamado todavía. Ahí está. Y lo tengo aquí en el hielo, como les digo. Miren, aquí está el hielo ya casi derritiéndose. Y ayer estuve varias horas así también. Mi viejo ya me trajo de almorzar, me trajo, era yogurt y un vasito con avena. En realidad yo no quería almorzar, pero como necesito tomarme las pastillas y si quiero andar mejor para más tarde, pues tengo que hacerlo. Bueno, no tenía nada de hambre, como les digo, yo creo que... A ver si no me deprimo aquí. A ver si no me deprimo en el cuarto. Como les digo, quiero salir hoy. Aunque sea cojeando, me vale madres, pero quiero salir hoy con la familia a comer. No sé si a ver el show, pero sí a comer. A ver, ahorita me levanté, me puse esta blusa, me puse un short. ¿Por qué no quiero estar toda? Y me eché mis cremas porque no quiero estar todo el día así con la pijama con la que traía. Me voy a poner a editar un ratito. Más al ratito les voy a mostrar allá afuera. Quiero mostrarles que hay barcos allá. Miren, ahí se alcanzan a ver. ¡Qué bonito! Esto es Santo Tomás, como les digo. Pero si se dan cuenta, aquí está mojado. Acaban de limpiar el balcón ahorita. Entonces tengo miedo de salir y resbalarme con esto que traigo la pata y ando muy apenas caminando. Tengo miedo de caerme, entonces voy a esperar a que seque un poquito más. A ver si seca un poquito. Para poder salir a... No nada más simplemente mostrarles, chicos. Ir a ver yo también porque yo no he salido para nada a ver allá afuera. No he visto nada. Nada más lo que ustedes están viendo es lo único que yo estoy viendo y lo que he visto hasta ahorita. Y como les digo, para no estar perdiendo el tiempo nada más viendo televisión, pues lo que voy a hacer es ponerme a editar un rato. No lo he hecho en varios días. Yo creo una semana. Entonces voy a ponerme a editar mientras dejo la pata ahí. ¡Ay! Dejo la pata ahí en el hielo un ratito más de que que se seca. Como quiera, no sé cuánto va a tardar mi viejo en venir. Se fueron los cuatro, Mario, Mía, mi viejo y Grecia, pero Mario y Grecia no querían tardar tanto. Mi viejo y Grecia no querían tardar tanto, querían regresar. Y a lo mejor los que se quedan allá, allá abajo, es Mario y Mía. No sé, no sé. A lo mejor también hasta ellos se regresan temprano. Como quiera, tienen que subirse a las dos y media más tardar porque tenemos que agarrar camino a Bahamas. Yo quiero agarrar a Bahamas. Vamos a Coco Cay. Quiero, quiero... Tienen que llegar temprano más bien porque de aquí nos vamos para allá y mañana en todo el día vamos a estar en el barco y ya después bajamos al día siguiente, día 7. Hoy es día 5, les repito. Es miércoles. Yo en el cuarto. Bueno, ya ni llorar es bueno. Miren, ahí va un barco todo burlotero. Todo burlotero. Ay, quisiera andar en el barco todo burlotero. Pero bueno, la vista es esta. Chequen nada más. Se ve así. Y para este lado se ve nublado y para este lado se ve que está saliendo el sol. Se pueden checar. Y es lo único que veo. ¡Qué rollo! Allá viene un barco hecho madres. Parece el de la policía. Creo que sí, sí. Ahí trae una. Trae la luz prendida arriba. Y pues no sé de dónde ande mi familia, la mera verdad. No sé ni siquiera por dónde bajaron. Sí, es por acá por enfrente. Yo creo, me supongo que por enfrente. O por el otro lado. Pero acá lo único que vemos es esto. Una hermosa vista de pura agua y barcos. Yo creo que son barcos pesqueros, ¿verdad? Parecen. Son muchísimos. Pero bueno, este va a ser mi área donde voy a estar aquí editando un rato. Abrieron las puertas, como les digo. Miren, chequen cómo está todo abierto puerta tras puerta. Porque andaban limpiando aquí. Está mojado todavía, pero me puse las chanclas para no resbalarme. Y ando caminando despacito, despacito. Para no lastimarme más. Voy a agarrar mi laptop. Espérame. Ahí está. Voy a agarrar mi laptop y mi teléfono. Para no estar sin hacer nada. Oigan, ya me dolió la espalda de estar aquí. Les juro, ya me dolió la espalda. Para mí, les prometo que esto es el infierno. Estar sin moverme. Ay, pues su madre. Para estar sin moverme, les prometo que es un infierno. Ustedes saben que yo no soy una mujer que sé estar quieta. Y ni siquiera han pasado 24 horas cuando yo ya me desesperé. Cuando ya me desesperé. Ok, me voy a llevar esto para afuera. Que también voy a poner mi pata en el hielo. Miren. Mi, mi, cómo se llama, héroe. Fue por un... No, sí camino por un... Me da vergüenza. ¿Qué tiene? Si me dijo que el que me agarre de él, le digo que no, que sí camino bien. Me compró esto allá abajo en Santo Tomás. Y me trajo ibucrofeno. ¿Verdad que sí, papi? Uh-huh. Vamos a ir... Vamos a salir a caminar un ratito, chicos. Vamos a ir a comer y a... ¿Qué más vamos a hacer? Hello. Vamos a ver, porque a las 5 es la... ¿Te dais tu teléfono, ¿verdad? Eh, sí. Ok. ¿A las 5 es la qué? Yo sé que es la comida. Ok. Yo había puesto Mario la cena. Entonces nada más un snack, ¿no? Sí, vamos a dar algo chico. ¿Y qué show hay hoy? Hoy no hay show. ¿No hay show? No sé. No vi nada en la planeación de hoy. No. No hay nada. Pésame tu teléfono. No, ahorita lo vemos ahí. Ok. Le voy a decir a mi viejo, porque a veces tenemos que tomar los elevadores. No, pues si quieres, subimos escaleras. Sí, si quieres, subimos y bajamos. ¡Ah, no! Se me hace que para allá sí tengo que subir escaleras. Bueno, vamos a comer otra vez aquí al buffet. ¿Pasa? No. Ok. Vamos a ver a ver qué me sirvo. Ok. Son las 12.44 como acaban de ver y yo me serví esto. Este es un coctel de camarón. Y acá está mi platillo que voy a pedirme a comer. Es pollito, esto no sé qué trae a ustedes, pero se ve bueno. Este es carnita con steak ranchero, creo que decía. Gracias. Steak ranchero. Y pasta. Entonces, pero bueno, como yo voy a ver la vista, como les digo, son las 12.44 y el barco, bueno, nos vamos de aquí a las 2 y media. Todavía estamos en Santo Tomás, pero quiero que vean esta vista de este lado. ¡Qué hermosa la vista de este lado! Bueno, quiero sacar mi teléfono y tomar. Ahorita vamos a comer rápido y tomar una foto más bien. Ahorita vamos a comer rápido para poder salir y ver más clarita la vista porque pues este es un vidrio, obvio. Y está todo, todo chispeado como de agua y no alcanzo a tomar una bonita foto, pero quiero tomar una foto de todo esto. Se ve bonito. Ahí se alcanzan a ver que por aquí bajaron, por aquí y la gente está caminando para allá. Es más, bueno, están regresando ahora sí. Terminamos de comer y mi viejo se quiere ir a bailar allá con los muchachos que, con los muchachos que están cantando de que vete a lavar las manos. ¿Qué? ¿Se pusieron a bailar contigo? ¿Todo chido? ¿Sí? Bueno, es el ambiente. Tienen su buen ambiente ellos. Sí, pero miren la vista acá afuera. Creo que no les he grabado acá afuera, ¿eh? No les he grabado nada, pero ahí está la alberca llena, llena. Y voy a dejar de grabar porque hay chorros de gente. Pero aquí a esta vista quería llegar yo. Miren nada más. Qué bonito, se ve todo. Está bonito papi acá. Se ve bien. Encontramos esta otra área donde está... ¿Tú quieres sillón, babe, o aquí en estos? Aquí en estos. En estos. Esta área que está aquí también tiene la vista hacia afuera. Y acá en un lado está el bar. Pero vamos a sentarnos aquí un ratito. Oh, traigo, miren, la bolsa que traigo. ¿No se mueven los asientos o qué? ¿Están pesadotes? ¿Están pesados? No. Mirenlo, él. A dormir. A dormir un rato. Está bien caliente. Aquí no hemos dormido dormir aquí. Dice mi viejo que aquí no hemos dormido. Es que, ¿saben qué? Ayer. No, ayer no. Antier. Nos quedamos dormidos en el solarium, ¿verdad, babe? Está bien padre. Ahí me gustó. Él dijo que ya está muy fuera de ahí. ¿Quieres irte para adentro? Tienes calor, ¿verdad? Está caliente. Tiene calor. Chéquenlo, chéquenlo. Estoy sudando. Baby, acabamos de salir. Pues ya. Está más caliente que ayer, hoy. Está bonito el día. Sí, está más caliente. Ok. Si puedes estar en el aire, estar en el aire, estar aquí abajo. El aire. Bueno, que acá aún no estamos afuera en la playa. No, no andamos en shore ni nada. Hacia playa. Si andas en shore. Claro, así para andar en la alberca. ¿En traje de baño? En traje. Bueno, ahora vamos para allá. Mire, mi viejo. ¿Sabes? ¿Sabes que no puedo andar camine en camine? Pero ahí me trae. Es más cómodo. Para adentro y para afuera. Vámonos. Miren, qué bonito. Está bonito. ¿Qué? Está bonito. Oh, este es el donde corres. Donde caminas, corres. Más bien. En la pista. Que viene todo así y le da todo vuelta a todo el parqueo. Así mañana le hago como unas 10 vueltas. Ay, sí, con la pata como la traigo. Me voy a dar una vuelta. Oye, es que no querías ir al gym. No, ella me acaba de comer una hamburguesa. Tengo que esperar para que baje la comida. Oiga, no sé. Tengo que esperar que baje el comida. Ay, papá. ¿Puedes agarrar un paro en la tripa? Ey, agarramos este lugar o allá aquellos. Déjame buscar uno. No sé. Y la vista es esta. Chequen ahora de aquí para afuera. Ahorita estábamos ahí. Y mi viaje quería estar acá adentro. Chequen, aquí tengo mi pata. Y de este lado ven la bola que se ve allá. Esa es la jornada más larga que he tenido. Ay, es que sí, chicos. Ha sido. Ey, yo me voy a quedar aquí. Afuera. De aquí a que nos vamos. Faltan 10 minutos para irnos. ¿10 minutos? Sí. ¿Para dónde? ¿Para salirnos de aquí? Son las 2 a las 4 y algo. Nos vamos de aquí a las 2 y media. Es a las 5.15 la comida. Mario, el barco se va a las 2 y media. Oh, ah, ya. Es que tenemos una comida a las 5. Oh, sí, ¿cuánto falta? 9 minutos. Oh, ya. Y yo quiero estar aquí. De aquí a que nos vayamos. ¿Alto la la de la zapia? No, no voy a terminar de editar eso. De aquí a que nos vayamos. No, no voy a terminar de editar eso. 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 Y venimos a Central Park Que es donde vamos a comer Es donde tenemos la reservación Viene toda la familia Y déjenme mostrarles Aquí Ay, sí, sí está lloviendo Y tenemos que caminar hasta allá Se van a Se van a mojar Con mis pasitos que estoy dando Miren ahí vienen Gracias del vestido que te vas a mojar Bueno, nuestra reservación es en este restaurante Es en este restaurante Ya llegamos Corriendo No, no, no es cierto, corriéndola Le dieron Un umbrella a mi viejo Este lugar está ahí en República Venimos el año pasado Vamos a ver a ver qué te viene el sabor No, no, no 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 nerde Salimos de comer y este lugar está bonito, bonito. Se parece mucho al otro, ¿verdad? Al de Allure. Es igual. Se ve igual. Miren, de atrás se ve de esta manera y se ven los pinceles arriba, acá y luego el techo acá y acá el cielo. Pero después viene aquí mucha vegetación. La mayoría de aquí es real, las plantas son reales. Si es que no todas, no sé. Pero había visto yo en los videos que era real. Lo que tenía en Allure, ¿te acuerdas? Que tenía un bar que subía y bajaba, como aquí en este lugar. Subía y bajaba. Ese estaba fregón. No sabía de dónde lo había visto. Era un barco. Sí, era la luz. Pero esta tiene lo de la bola por este lado. La esfera. Es como una esfera. Está bonita, está bonito. Y acá más. Me gusta que tiene... Parece como el cielo de... París, del hotel de París. De mentiras. Por eso está mojado acá abajo. Porque estuvo lloviendo hace rato, ¿eh? Y ahorita que salimos aquí, tuvimos que agarrar un paraguas que nos dieron porque nos estábamos mojando todos. Y déjense que nosotros... Sí, miren, ahí se alcanza a ver. Déjense que nosotros nos mojemos. Ustedes, chicos, la cámara. Esto es lo que me preocupa. Que se moje la cámara y la cámara con cualquier cosita se desbarata. ¡Ay! ¡Ay!